Lo que de esto lo aprendí fue a no darlo todo, si no lo dan todo por ti Espero ir más adelante, no te arrepientas de todo esto Porque yo ya no estoy disponible, se acabó y lo siento No sé cómo prometes cosas que no vas a cumplir Hoy yo contigo, créeme, ya no soy feliz Y ahora a lo nuestro le pondré un hasta aquí Ya no quiero que estés conmigo, no te quiero aquí No sé cómo prometes cosas que no vas a cumplir Hoy yo contigo, créeme, ya no soy feliz Y ahora a lo nuestro le pondré un hasta aquí Ya no quiero que estés conmigo, no te quiero aquí La promesa que rompiste, dime dónde quedó todo lo que me prometiste Lo que dijiste, que juntos haríamos, que nunca acabaría y no nos separaríamos Mi error fue confiar en cada una de tus palabras Haberme creído lo que decían que de mí hablabas Cuando decían que de mí enamorado estabas Pero que yo fuera la única, nadie lo aseguraba Qué tontería, nunca es porque me mentías Y porque me decías que era la única que tú querías No cumplías todo lo que a mí me prometías No entiendo dónde quedaron los idiomas que decías Porque lo hacías y en verdad no lo sentías Y no teniendo me imaginé que esto pasaría Ya no cuento más, yo sola me lastimo No recuerdo haber hecho algo malo para pagar con este castigo Quisiera que lo bueno que un poco volviera Pero el saber que ya no se puede más me desespera Espero y comprendas, pero el karma sí existe Y aquí ya dejamos fuera la promesa que rompiste No sé cómo prometes cosas que no vas a cumplir Hoy no contigo, créeme, ya no soy feliz Y ahora a lo nuestro le pondré un asa aquí Ya no quiero que estés conmigo, no te quiero aquí Y ese aplauso que se escuche para Laura Vidales Laura Vidales El sismo récord Otra vez Hoy me levanté Con la mirada en alto Positiva bien prendida ando He fumado y ya no sé cuándo Por ahí escuché Nomás cuándo me andan buscando Que en la sombra me andan pisando Y yo no sé por qué Y yo no sé por qué ¿Por qué no me dejan de todo? Se quejan y se ponen a criticar Raperos frustrados que ven y propres Y piensan que van a superar Yo sigo en la mía, yo voy de su vida Y nadie me podrá bajar Ya no es lo mismo, me dicen los sismo Tienes un mal auricular Ni hablar Mejor vista ni va a gastar Mis amados, eres el que me mantiene En el ego se me supe más Aquí soy la mina en la categoría Soy la femin intelectual No me tiren mismos pidiéndome fin Porque mal les voy a contestar Da igual Y de todas formas critican Hagan lo que hagan, digan lo que digan Saben que yo estoy por encima Estoy por encima Por más Y a mí me intenté frenar El freno no lo son los míos Lo roto los míos La velocidad Aprendí Por eso me puse pa' mí Me paré del suelo buscando Aquí soy yo Y hoy mira lo conseguí Lo hice con sola Y fue sin demora Soy la que hoy suena Rompiendo la tola La que le robó la corona Con la mirada en alto Positiva bien prendida Ando Enfumado ya no sé cuánto Por ahí escuche Que unos cuantos me andan buscando Y las sombras me andan pisando Y yo no sé por qué No quiero que sienten Y yo no sé por qué No quiero que sienten Y yo no sé por qué Porque no lo harán Yo sigo en lo mío Haciendo siempre mi trabajo Bendita y lista Para todo lo que en la música Se va a presentar Y más fácil agarre talento Y yo solita Me supe superar ¿Esto qué pasó? Mi cuenta me di Me paré en el vino Y empiezo a fluir Los reyes en esta puerta Preguntan el nombre Que recortéis Aquí Si somos reales No sabes No tenemos por qué mentir Si Somos mejores Y sin acusarnos Matamos a todos en sí No sé Porque me hace mi arrogante Pero me crecié Desde que estoy aquí Y nadie ha podido tumbarme Y soy la mujer Que controla las tomas Y supera cualquier cantante La línea derecha Peloso con flecha No creo que pueda superarme Con la mirada en acto Positiva Bien prendida Ando Enfumado Ya no sé cuánto Por ahí escuché Los aguantos me andan buscando Y la sombra me andan pisando Y yo no sé por qué 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 Y yo no sé por qué